Marcelo Orellana, DJ Siento que mi alma, algo está ocurriendo Siento que mi mente, se llena de ilusión Creo que al besarte, me llenas de ternura Creo que al mirarte, de ti me enamoré Quiéreme por favor, que por ti me estoy muriendo Quiéreme por favor, que sin ti no sé vivir Quiéreme por favor, que por ti me estoy muriendo Quiéreme por favor, que sin ti no sé vivir Siempre recuerdo aquella tarde Que fue el momento que te conocí Estaba solita, saboreando Te he acordado y te empecé a seguir Y me quitaste a que probara Ese gustito que había en ti Que te he atrapado y enamorado Porque enseguida te empecé a sentir Ese besito, besito de almendra Que tú me dejaste desde aquella tarde Que te conocí Quedé loquito, besito de almendra Quisiera que entiendas que si tú me quieres Siempre te amaré Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú seré por siempre Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieres y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú seré por siempre Besito de almendra Qué rico besito, besito de almendra Ahora que yo tengo tu cariño Yo me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte En mi brazo Todos más hermosos Ahora que yo tengo tu cariño Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte En mi brazo Todos más hermosos Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti A bailar, a bailar Con la vaquita blanca ¡A bailar, a bailar, a bailar! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso Pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dice que es un demonio Y yo le negué Y yo le negué el permiso Pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se las llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se las llevó Ay, ay, ay Ay, ay, ay De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar Imaginen compadre Un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres Un mundo sin amor Imaginen compadre Un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres Un mundo sin amor Quien no sirve el desayuno y la comida, son las mujeres, son las mujeres Quien no plancha el pantalón y la camisa, son las mujeres, son las mujeres Y a los nenes quien los saca de paseo, son las mujeres, son las mujeres Quien nos llena nuestra vida de alegrías, son las mujeres, son las mujeres Por eso compadre te digo, hey, que a tu mujer la debes cuidar Música Un mensaje de amor, me dejaron tus labios, un perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor, me dejaron tus labios, un perfume de rosas en mi corazón Música Como un tatuaje en mi corazón, que yo he grabado tu gran amor No lo puedo borrar, no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón, que yo he grabado tu gran amor No lo puedo borrar, no lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Marcelo Orellana DJ Música